Ahora sí, querido Juan José, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Saldo? Bien, bien, todo bien. Bueno, aquí apenado también por el resultado que acaba de sufrir Alianza Lima. En general, el fútbol peruano, pero fuerte lo que le ha tocado vivir esta noche a Alianza Lima. Ahora, ¿es medio complicado estar bien con este resultado de 8 a 1? Sí, sí, es un resultado histórico que le ha tocado vivir a Alianza. Lamentablemente, creo que todo parte por una planificación realmente de lo que realmente quiere conseguir a nivel internacional. Y intentar equivocarse lo menos posible en armar un plantel. Y creo que eso no ha sido el caso de Alianza Lima en estos momentos. Ahora, aquí no buscamos responsables, pero si buscamos, a ver, un poco para ponerle el ojo, no es culpa de Bustos. Este plantel estaba armado, ¿no? O sea, Bustos no tiene la mochila de 29 partidos. No, acá hay culpa compartida en todos, sobre todo en esta Copa Libertadores. No hay que echarle la culpa solamente al técnico. Bueno, el técnico seguramente es la cabeza visible, pero acá hay una suma de errores seguramente que después ellos mismos tendrán que analizar. Yo creo que igual estamos arrastrando lo que vivimos en nuestro fútbol local. Si no comenzamos a cambiar y a mirar desde abajo, creo que van a seguir los siguientes años todos los equipos peruanos que puedan clasificar a un torneo internacional. No van a pasar muchas facturas negativas. Y eso definitivamente es lo que se quiere cambiar, buscar qué cambiar. Y sobre todo la mentalidad, que es muy poco lo que se trabaja en estos momentos a nivel de fútbol base, ¿no? Porque si no trabaja desde ahí, el jugador sigue llegando con una deficiencia mental muy baja y ante cualquier adversidad, definitivamente el jugador peruano se entrega muy fácil, ¿no? Solamente mentalidad, querido Jairo, antes de la pregunta que tiene, Víctor. No, 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 abarca muchas cosas, ¿no? Toque solamente es el tema de la mentalidad, de sobreponerse ante cualquier obstáculo o situación adversa que se pueda presentar, pero es un conjunto de todos, ¿no? Yo creo que no tenemos grandes formadores porque no se dedican de lleno a formar. Todos empezamos por ahí en el inicio trabajando de repente con chicos, pero no somos expertos en formando, ¿no? Porque después te va ganando el hecho de querer ganar dinero y no de servir y vas dejando de lado el tema de la formación porque te obligan a competir, porque te obligan a no seguir con las etapas de crecimiento del niño y lo quieren que el chico a los 15, 16 años esté formado cuando no es así, ¿no? Los procesos se van acelerando y vemos la deficiencia cuando ya están a nivel profesional que les cuesta en algunos aspectos técnicos y tácticos, ¿no? Hola, Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Víctor Rosel te saluda. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás igualito? ¿Qué tal? ¿Cómo te escuchas? No cambias, ¿ah? Parece, parece. Igualito. ¿Qué tal, Juan José? Qué gusto verte bien, de salud, que es lo primero que importa. Juan José, bueno, tú has sido ex futbolista reconocido. Yo tuve la oportunidad de jugar contra ti en tus últimos años. Yo dije hace un momento, hablaba con Julio, la solución rápida para mí es traer ahorita, el próximo año, porque Alianza va a estar en un torneo internacional de nuevo, es de repente contratar buenos extranjeros para pelear este tipo de torneos. La solución rápida. Para ti, ¿cuál crees que sea la solución ahorita para no tener este tipo ya de papelones? Porque tú hablas de un cambio de generación, de que esto viene de antes y concuerdo contigo, pero eso va a demorar tiempo, eso va a demorar todavía. Pero para lo que se viene el próximo año, para no cometer los mismos errores, ¿qué crees tú que se necesita para un equipo como Alianza Lima? Sí, definitivamente es poder planificar bien y equivocarse lo menos posible, a la hora de contratar, traer jugadores extranjeros y mismo el torneo local, jugadores que te puedan, o el mismo entrenador lo pueda potenciar para poder competir. Sí, lamentablemente, y nos ha pasado incluso hasta con Cristal, que es el modelo incluso muchas veces a seguir, porque Cristal ya tiene una estructura marcada de hace muchos años y todos sabemos a qué juega Cristal, y le ha costado también en este torneo de Copa Libertadores. Hoy en día, bueno, sacando a Melgar, que yo hoy por hoy creo que es el equipo que mejor juega, y lo vemos a nivel internacional competir contra ese Racing que viene también en un tema de recambio con un nuevo entrenador y un nuevo sistema y todo lo demás, Melgar ha sabido pelearle de igual a igual a cualquiera. Entonces, y vemos a un técnico que va dejando cosas importantes dentro de nuestro fútbol, que es lo que queremos también, que vengan técnicos que vayan formando también a otros técnicos y que vayan dejando cosas nuevas aquí en nuestro país. Esto venimos hablando hace mucho tiempo, hoy en día se le abre la puerta a cualquiera aquí. Y no es por menospreciar a todos los técnicos extranjeros que vienen, yo creo que vienen grandes técnicos con mucha capacidad y creo que el entrenador peruano puede seguir aprendiendo y el jugador, al jugador peruano lo puede seguir potenciando, pero también viene de lo otro, ¿no? O sea, sí que le va tapando el paso a los técnicos peruanos que de repente tienen capacidad pero no le dan la oportunidad porque muchos directivos dicen que de repente no tiene experiencia, pero ¿cuándo va a tener experiencia o cuándo va a ganar experiencia si no le dan los espacios necesarios para que vaya ganando las experiencias? Pero es así, es nuestro fútbol, lamentablemente nuestro fútbol está hecho para que la gente más de afuera esté a carrera que lo mismo en torneo local, ¿no? Claro, porque a ver, yo justo conversaba ayer con Roberto Palacios en la pausa, ¿no? y Roberto me decía que en algún momento también le gustaría ser parte de un comando técnico, ¿no? como colaborador, para que sea el punto de partida, asistente, lo que hace el camello Jorge Antonio Soto con Mosquera en Sporting Cristal, pero no se da, no, 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 no hay la chance porque a ver, muchos clubes como, a ver, Huancayo, Suyana, Manucci, Melgar, Cienciano y de repente puedo sumar otros clubes, no tienen la posibilidad porque son comandos técnicos extranjeros pero de repente, así como hablamos de la bolsa de minutos, ¿no? donde hay que sumar, de repente en la federación, digamos que en ese comando técnico tiene que estar un peruano, por ejemplo, un peruano, o dos peruanos como mínimo para que sean parte de ese comando técnico de cada equipo en la primera división, en la Liga 1 no sé qué opinas, Juan José Sí, sería algo importante, ¿no? por eso digo que los técnicos con experiencia, capacitados que llegan aquí es ahí donde hay que aprender, ¿no? los pasos técnicos que tienen un bagaje ya importante el técnico de Melgar que ha tenido, ha podido ir a los mundiales que ha podido trabajar con Pekerman y que tiene una experiencia importante de todo lo que le ha tocado vivir a nivel de selección y hoy lo viene reflejando con un trabajo sostenido porque Melgar lo ha sostenido, viene trabajando desde el año pasado y se van viendo los frutos el día de hoy, ¿no? con un trabajo ya a largo plazo, a mediano o largo plazo y se van viendo los resultados, ¿no? la manera de jugar, un estilo de juego entonces son cosas que uno puede aprender puede ir asimilando para que después pueda trasladarlo en otros lugares de nuestro país pero lamentablemente el directivo, el dirigente o las personas que manejan el fútbol en general de los clubes sobre todo, no lo piensan así, ¿no? entonces hay que buscar los espacios necesarios porque el entrenador, por ejemplo, es el que conoce un poco la disincrasia de nuestro país, ¿no? hay que buscar que con lo nuestro, potenciar lo nuestro, ¿no? buscar que potenciar no solamente a los futbolistas sino a los técnicos mismos si no vamos, si vemos la liga local no sé si casi más del 50% son extranjeros y si vemos a los centros delanteros que estamos hablando un poco también del tema de selección no vemos jugadores que vayan a reemplazar a todos estos chicos y ya vienen saliendo que de repente en un par de años no nos vamos a tener y tú miras a algún centro delantero digo, ¿qué delantero puede suplantar a Paolo? a Jep no, no hay nadie no aparece nadie, o sea, porque no se trabaja tampoco y ves a los equipos la mayoría de los equipos son los centros delanteros son extranjeros entonces, ¿cómo quiere que aparezca un centro delantero también? o sea, es un poco complicado porque después de este proceso del mundial, que ojalá lleguemos al mundial yo creo que tenemos todas las posibilidades de poder nuevamente estar en un mundial no sé qué va a pasar más adelante vamos a comenzar a sufrir nuevamente con jugadores que no vamos a tener a la mano Juan José tú eres una insignia para el club Alianza Lima todos sabemos lo que diste por Alianza y lo que significa para ti Alianza Lima ¿se han comunicado la directiva contigo de repente para un trabajo de menores? para, no sé, alguna categoría la unidad técnica, te lo pregunto porque en la U, bueno, tienen a Manuel Barreto que es una persona identificada con la U y sería bonito, pienso yo en tu caso, también identificado como lo es Alianza Lima hablas de un recambio de jóvenes y yo creo que pienso yo que serías la persona idónea como para trabajar con este tipo de jóvenes para llegar a primera hecha ¿se han comunicado contigo? no, 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 tuve un acercamiento el año pasado con el administrador y el jefe del fondo pero ¿qué tal tu relación con ellos? bien, yo no tengo ningún problema con la gente de Alianza, con ninguno o sea, siempre cada vez que me han pedido me han solicitado algún apoyo con algunas palabras para los menores o para el primer equipo ¿no? cuando pasaban los momentos difíciles y todo lo demás siempre he estado lleno a apoyar ¿no? bueno, porque uno quiere la institución porque ha vivido muchos años ahí y desea y uno es hincha y desea que le vaya bien ¿no? o sea pero no ha habido un acercamiento este formal este en cuanto a poder trabajar dentro de un comando técnico de menores ¿no? el poder yo siempre he dicho que que la nuestras raíces no se tiene que perder ¿no? las raíces de cada club nuestra idiosincrasia de cada club no se tiene que perder ¿no? o sea y hay que transmitirla este hoy sé que hoy son embajadores tanto César Cueto este Pitín Segarra Teófilo pero se ha perdido un poquito la la mística del jugador de Alianza de divisiones menores ¿no? ahora veo eso parece un poco regata parece ya no parece Alianza si tuviera el Cholo Castillo imagínate lo que diría el Cholo me están blanqueando mucho el equipo no, no o sea hablando un poco criollamente pero es la verdad ¿no? Alianza siempre ha sido de de jugadores de de sus canteras de de abajo de chicos de ese juego pícaro que siempre ha tenido Alianza y que pregonaba el Cholo Castillo y que pregonaba el Cholo Castillo sí, sí el Cholo siempre ha pregonado eso ¿no? este y hoy vemos el plantel y este y tú miras el plantel y son contaditos los que han salido de abajo ya antes tenía por lo menos el 50% este que han que han nacido dentro de de la institución hoy no hoy Alianza bueno ha variado un poco este bastante el tema de de cómo enfocar el tema de cómo traer a los chicos ¿no? han comprado chicos de la San Martín han traído de aquí y de allá y vemos muy poco que aparezca entonces entonces ahí te das cuenta que el trabajo que se está realizando de repente no está dando los frutos necesarios o sea no lo sé yo no estoy ahí como para calificarlos pero bueno de afuera uno puede puede decir o puede ver de repente que que algo está pasando porque no tampoco vemos o o miramos o nos presentan algo que diga bueno hay que esperar mira esto del chico venimos trabajando hace unos cuantos años y este va a ser seguramente el futuro Jeffers el futuro Waldir no sé pues no este que aparezca con ganas de dar y con ganas de dar todo de sí para los colores de Alianza que aparezca con ese amor sobre todo al club de poder servir por sobre todas las cosas ahora pero Ojayo yo estaba un poco pensando en esa promoción en ese plantel de Alianza Lima con Pepe Soto con con Waldir y pocos son los que se mantienen en la actividad en el sentido de estar dirigiendo a ver Pepe Soto estuvo en la Liga 2 con Aurich pero luego a ver comienzo a a buscar nombres Robrano en la Sub-20 de Perú Chicho Salas parte del comando técnico de Gustos pero son son pocos ¿no? o sea Marco de panelista pero que esté abocada al fútbol ¿tú te sientes un poco marginado por esta gente que hoy en día maneja Alianza Lima? bueno no lo maneja son los dueños de Alianza Lima no, no, no porque bueno al final son los que toman su decisión yo por ahora estoy trabajando con la federación estoy con un tema de embajador con la federación pero me dan los espacios necesarios para poder seguir desarrollándome seguir viendo chicos en menores ahora que empiezan nuevamente los torneos en menores comenzamos a viajar a seguir incentivando lo que es el fútbol de menores e ir mirando también algunos proyectos que se pueda ver afuera y poderlos traer a los profesores de menores de la selección y que ellos lo vayan mapeando y lo vayan mirando ¿no? estamos en eso lo que pasa que yo digo que ha habido chicos capacitados y gente que de repente en su momento con mucha ilusión se preparó pero después no hay los espacios ¿no? no te dan la oportunidad seguramente de poder desarrollarte de poder seguir aprendiendo y buscan optan por otro camino entonces y eso creo que está pasando con muchos y a ver hablo mucho y bueno lo converso mucho porque nos juntamos mucho con Pablo Segarra Pablo para mí es uno de los técnicos de nuestra época que está muy capacitado ¿no? y no solamente que haya estudiado acá sino que ha estudiado afuera él se ha preparado afuera en España y hoy por hoy hace ya como 3-4 años que no tiene la posibilidad de trabajar entonces tú dices algo está pasando ¿no? o sea ¿por qué no se le pueda la oportunidad? él salió de cristal se fue al grado a Colombia y después ya nadie más le da la posibilidad y prefieren traer y volvemos al tema no tiene mucha experiencia pero traen a uno de afuera que tampoco tiene experiencia pero sí le dan la posibilidad de poder crecer al de afuera al técnico de afuera dos, tres partidos cinco partidos un mes se queda no le va bien lo sacan y no pasó nada pero nunca le diste la oportunidad al técnico nacional entonces son las cosas que a veces uno dice o sea ¿por qué hay este nivel cuando uno pone la balanza estas cosas? Sí, porque yo no entiendo mira Víctor de la promoción de de Francia 98 esa promoción de Oblitas a ver el el técnico más reconocido del fútbol peruano y ahora en el exterior es Juan Máximo Reynoso así es el único Chemo está ahí trabajó afuera pero a ver ya Reynoso con un campeonato ya lo pasó ya lo pasó y seguramente perdón Aldo y seguramente es el boceado seguramente terminando el proceso de Ricardo que Dios quiera que lo podamos tener mucho más tiempo porque creo que sigue manteniendo una isla de lo que es la selección y nuestro torneo local seguramente Juan es el boceado seguramente a seguir en su momento a poder agarrar la rienda de la selección Dios quiera que él siga creciendo que él siga consiguiendo cosas y que él pueda demostrar su capacidad como peruano deseamos que él siga demostrando su capacidad tanto dentro como fuera Juan José yendo un poco más a la realidad de Alianza ¿con qué jugador te quedas del actual equipo de Alianza Lima? ¿con qué jugador te gusta? ¿qué jugador para ti marca un poco la diferencia en esta Alianza versión 2022? Bueno mira a pesar de la edad y las cuestiones que le pueden decir creo que Barco es una de las personas que es un profesional 100% o sea tiene una capacidad de desmarque de poder tener la pelota de aguantar la pelota de poder dar un pase o sea y eso te lo da la experiencia y todo el recorrido que él ha tenido hasta a los 30 y tantos años de edad que tiene este sigue teniendo ese amor por jugar claro que no tiene la misma rapidez de antes pero pensé que ibas a decir pensé que ibas a decir Cornejo le dije a él va a decir Cornejo por tu por tu juego ¿no? Sí lo que pasa es que los chicos están en el mismo caso de Cornejo están volviendo a jugar nuevamente después de una lesión larga ¿no? porque él el año pasado aparecía con una proyección importante y esa lesión le cortó un poco ese crecimiento y hoy nuevamente está volviendo poco a poco a encontrar ese ritmo ¿no? porque cuesta o sea después de una lesión larga después te cuesta un poquito más volver a encontrar ese juego que él no tenía acostumbrado pero viene para cada vez que le toca entrar hace cosas hace cosas importantes y en ese camino tiene que ir ¿no? poco a poco ir ganando esa confianza para poder pelear el puesto a cualquiera ¿no? hay chicos el caso Concha yo no de Jairo Concha yo digo que tiene que creérsela un poco más también ¿no? de decir oye yo soy el no están dando entre comillas la responsabilidad de manejar los hilos del equipo y todo lo demás tengo que ir tengo que tener esa personalidad de ir y pedir e intentar y si la fallo volver a ir a pedir y volver a intentar y porque es así el jugador el jugador tiene que tener esa mentalidad de no tener miedo a fallar ¿no? de que si fallo tengo que volver a intentarlo ser terco como entre comillas como se dice ¿no? y tener esa personalidad de intentar ah bueno y darte cuenta que de repente lo que estabas haciendo no está bien intentar por otro lado entonces esa personalidad es que le necesitamos de los jugadores ¿no? de no tener miedo a jugar ¿no? y por ahí no jugar un partido bien el otro regular ¿no? hay que tener esa regularidad que se necesita para poder mantenerte y ser visto como el jugador que puede llevar a la rienda de un equipo grande mira yo rescato justamente esa palabra que tú has un poco subrayado ¿no? personalidad esa palabra que tú tenías en Alianza en la selección en Unión de Santa Fe en España y tú también eras atrevido si no este pon este YouTube y ese gol que marcas con cancha en cancha de River ese golazo de 50 metros que le anotas a River nada Juan José ha sido un placer haber conversado contigo este nos encantaría que pronto pueda volver al fútbol ¿no? o sea haberte sentado dirigiendo en la zona técnica de colaborador uno se pone contento con Ión Solano que está con Gareca pero a ver este hay peruanos ¿no? hay peruanos hay gente talentosa gente que ha estudiado gente que se ha preparado que levanta la mano pero nadie lo mira sí sí seguro estamos hoy por hoy bueno hoy hemos estado en un segundo día del seminario en la federación escuchando siempre a los grandes técnicos que han venido hoy por Conmebol clarificando un poco las cosas ¿no? que más o menos lo entendíamos pero ellos nos vienen a clarificar y ampliarnos un poco la mente de lo que ellos como ven el fútbol ¿no? y eso creo que no tiene precio de conversar con gente de tanta experiencia gente que ha jugado mundiales gente que ha dirigido mundiales la verdad que en estos dos días de seminario uno se queda sorprendido con las cosas y las palabras que ellos van van utilizando ¿no? para irte clarificando cosas ¿no? hoy se habla mucho porque ellos quieren a ver Conmebol hoy en día está buscando que masificar un poco con los técnicos de darle la oportunidad de seguir mejorando de seguir preparándose porque queremos nuevamente entre comillas en Sudamérica que el fútbol siga a nivel de la región siga mejorando no solamente en Perú sino en toda la región de Sudamérica entonces Dios quiera que estos seminarios y estos cursos se sigan dando y que más técnicos se sigan sumando a seguir a querer seguir capacitándose a querer seguir creciendo dirijas o no dirijas yo creo que es importante poder seguir creciendo y seguir capacitándote para que cuando toque la oportunidad estar siempre preparado o a la altura de lo que se pueda presentar porque así como exportamos jugadores también hay que exportar técnicos ¿no? ¿por qué no? porque no creerse hay que creerse por supuesto que sí nada Jallito te mandamos un fuerte abrazo cuídate que te vaya bien y lo más importante que te vemos con buena cara buen semblante no es igualito no es igualito una cara más Jallito era fuerte nada Víctor Hidalgo le deseo siempre lo mejor en el programa sé que también están ahí con Roberto le deseo un fuerte abrazo y saludar desde ya a todos los que nos han visto por este canal y que bueno desearle siempre lo mejor a todos ustedes un abrazo Juan José cuídate mucho abrazo ahora